BMW en sus series M ha encontrado una muy buena manera de conmemorar 30 años de la misma por eso tenemos una versión netamente limitada a 300 unidades y en Colombia tenemos el privilegio de tener la número 1 así que vamos a conocerla Música cuando estamos hablando de la serie M estamos hablando de características distintivas y es el bumper o la fascia aquí en la parte de adelante con un deflector bastante deportivo que da ese significado a la serie M por lo cual podremos encontrar grandes espacios mucho movimiento y espacios amplios para poder refrigerar de forma eficiente este motor de 6 cilindros en línea además los riñones con grandes espacios cierto grave inclinación en la parte de abajo para enfriar los puntos críticos este motor equipa sistema de doble turbo por lo cual tendremos cooler en este costado y en el otro costado para enfriar de forma eficiente y tener un rendimiento eficiente de este poderoso motor por eso tendremos muy buenos números con los 450 caballos de potencia y 555 Nm además este poderoso motor entrega de 0 a 100 en tan solo 4.3 segundos con una aceleración máxima limitada mediante computadora de 250 km por hora muchos de ustedes preguntan por los precios de los vehículos este particularmente con ese número de identidad la primera unidad y único en Colombia cuesta 340 millones de pesos moneda colombiana una equivalencia en dólares aproximadamente de 109 mil dólares ustedes se preguntarán como un 3 litros puede transferir tanta potencia y directamente a la rueda pues acoplamos una caja de 7 velocidades de doble embrague especial para la serie M este M4 cabrio es el único en su clase en optar este ring de 20 pulgadas aleación en aluminio con un perfil de llanta bastante bajo aparte de eso tendremos los calipers ya distintivos de la serie M color azul preciosísimos y los discos son bastante grandes característica especial sus espejos laterales con estas puntas serie M negro piano y se incluyen ellas tecnologías LED para las direccionales bueno en su parte lateral estamos viendo lenguaje de diseño directamente también vmw pero de la serie M el capó característica especial lo mismo que vemos en todo el lateral línea de carácter aquí tipo C en algo que parece como una manta raya y espacios funcionales donde sale el aire y quiebra turbulencia tipo C línea de carácter hasta las luces en su parte posterior en la parte de abajo captador de luz bastante grande en este lugar hasta este lugar hasta esta parte este deflector 100% funcional y también parte decorativa del mismo choca acá y golpea el viento de tal manera o desplaza el viento hacia un costado de la rueda para no generar turbulencias en esta parte posterior en la parte posterior sus luces son preciosísimas tecnologías LED en todo el conjunto sensores activos de parqueo cámara de reversa el logo BMW y el difusor aquí en la parte posterior también característico de su serie M como hablamos de un vehículo biturbo tendremos salida de escapes dobles con una característica bastante especial en esta ocasión la cual son dobles en cada uno el logo M4 y demás configuraciones que podremos encontrar en este cabrio edición especial bueno y para las revisiones del interior tengo un invitado muy especial Francisco Rosadoro deleitanos poniendo esta belleza de M4 cabrio versión limitada comencemos por el volante volante muy característico M con unas pales bastante grandes que es lo habitual en un BMW categoría M estamos hablando de un deportivo donde necesitamos mayor control y seguridad de los cambios que estamos realizando detalle interesante también podemos contar con una pantalla de entretenimiento de 10 pulgadas generalmente la tenemos de 5 o 6 pulgadas esta ya contamos con una de 10 pulgadas y hay que destacar que es touch acabados tenemos acabados en tipo fibra de carbón fibra de carbón detalle interesante no la numeración como tenemos eso allí por ser versión especial 30 años de la serie M y particularmente este es el número 1 de 300 a nivel mundial entonces aquí tenemos la numeración tuvimos el privilegio de tener el número 1 de los 300 y aquí en Colombia es un privilegio muy grande sí claro eso demuestra la importancia que sigue teniendo Colombia en el mercado automotor lo estamos viendo en muchas marcas se está volviendo muy común que le están dando la importancia que se merece a Colombia exactamente bueno hablemos más del interior costuras amarillas combinan perfectamente con el vehículo perfecto fibra de carbón aquí en la consola y hay detalles interesantes que son característicos de la serie M en el volante vemos el M en la parte inferior y vemos también la costura del volante tiene los colores característico M al igual que lo vamos a tener en los cinturones cabe destacar que en el cinturón no es un bordado sino que está hecho propiamente en lo que es el cinturón de seguridad en el cinturón de seguridad todo lo que es la cojinería es obviamente deportiva vamos a ver una diferencia con relación a lo que son los vehículos cabriolet por ejemplo el 420i donde esto es se sube se baja lo que son los apoya cabeza en este caso no es completamente integrado para mantenerte completamente dentro de la posición correcta de manejo exactamente aparte de eso por ser una versión especial tendremos en ella el logo de 30 años hacia la parte de abajo el logo M4 porque estamos hablando de una edición especial seguimos viendo también que las costuras continúan en todo lo que son los cubre puertas en lo que son el contenido de las puertas aquí todo sigue el amarillo aquí lo vemos a destacar también que contamos con una butaca que es con memoria tenemos dos memorias y es completamente eléctrica ahí vamos para adelante también la misma configuración que encontramos en la silla del piloto tenemos configuraciones eléctricas para la silla del copiloto la guantera una buena guantera muy amplia con gamusa en la parte interna y apoya brazos recubierta en cuero con esa misma distinción de costuras y un puerto USB hay que destacar también que por ser una versión deportiva y para hacer ese tipo de derrapes y todas estas cosas o drifting no contamos con un freno de mano electrónico sino que lo tenemos manual de cremallera palanca y botón que es realmente lo que interesa en este tipo de vehículos que de repente tú quieras hacer un movimiento deportivo y lo vas a poder realizar sin ningún tipo de problema con la palanca ¿no? exactamente y algo que me gusta mucho de este tipo de vehículo particularmente es que podremos configurar el comportamiento de la suspensión también el comportamiento del motor y otras más configuraciones por eso tendremos la posibilidad de desconectar el control de tracción aquí podemos seguir tomando a la bestia o sea sin duda alguna no tiene todos los controles para mantenernos seguros pero podemos arriesgarnos a domar a la bestia exactamente entonces podremos configurar también la rigidez la rigidez de la suspensión y por supuesto varios modos de conducción varios modos de manejo si bien este es un vehículo cabrio también tenemos una buena climatización estamos hablando de un aire acondicionado doble zona y completamente automático automático exactamente si vamos a veamos un poco lo que es la parte trasera este tipo de vehículos es realmente para dos personas pero aún así hay un pequeño espacio donde puede ir un adolescente ya no un niño pero puede ir un adolescente ¿no? bueno hay más espacio que en otra dentro de esta misma categoría de vehículo tendremos más espacio hay un detalle importante yo me encuentro fuera de mi posición de manejo no sé tú como lo ves Levi pero esta es mi posición de manejo yo creo que podemos ir podemos ir atrás si perfectamente o sea que si podemos decir que es de cuatro personas cuatro personas no cinco es un cuatro plazas para personas de un metro setenta aquí en la parte de delante para piloto copiloto y también personas en la parte posterior de un metro setenta y cinco máximo si perfecto para dos personas tanto así que es para dos personas que vemos que en el centro tenemos un espacio para colocar las bebidas y no podemos sentarnos la razón es muy sencilla este un vehículo tracción trasera y lógicamente por aquí va a pasar todo el sistema de tracción y es bastante bastante alto pero aún así no piensan en la persona en la parte trasera tenemos también aire acondicionado allá atrás no y aparte de eso estaba mirando algo que me gustó mucho que aunque tenemos sistema multimedia harman kardon se han fijado también en las personas en la parte posterior ya que allí atrás tendremos también baffles para que ellos puedan ir escuchando con alta definición su tema de música y muy importante que tenemos los medios y los temas los tenemos los twitter o sea que también van a tener un buen sonido y buen brillo en lo que es el sonido y por supuesto al ser un vehículo cabrio led simplemente no tenemos techo y disfrutamos completamente del aire alto a nuestro alrededor exactamente es una maravilla total porque su motor su potencia su torque su pique hace que más de uno se despeluque yo pienso que el que tenga la disponibilidad del dinero lamentablemente yo no la tengo pero tener la edición la primera unidad de esta serie limitada aparte que el color aunque el amarillo no es muy bien visto en Colombia por cuestiones de taxi pero realmente es precioso preciosísimo hermoso este serie M edición limitada número único en Colombia primera unidad 300 unidades a nivel mundial esta particularmente tiene un costo de 109 mil dólares lo que equivale a ser a pesos moneda colombiana unos 340 millones aproximadamente al cambio amigos de youtube no siendo más los dejo con algunas imágenes de este precioso vehículo no siendo más nos vemos en un próximo video y en el próximo video no 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 Gracias por ver el video.